1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes, y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca, y a su padre, los siguieron. Palabra del Señor. Una vez escuché esta frase, Donde pone el ojo, pone la bala. La escuché refiriéndose a Pancho Villa, que era tan famoso, y un buen disparador, que donde ponía el ojo, ahí, ahí penetraba la bala. ¿Podemos decir algo parecido de Jesús? En verdad, leyendo este evangelio, me parece que sí. Porque podíamos hablar de Jesús, que donde pone el corazón, ahí pone el ojo, o donde pone el ojo, ahí puso antes el corazón. Y digo esto que parece como extraño, porque miren ustedes, simplemente el evangelio, así tal como es de sencillo. Una vez, Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, y vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés. Ahí estaban ellos dos, echando las redes para pescar. Eran pescadores, claro, era su trabajo, era su labor, y en eso estaban. Y Jesús simplemente les dijo, síganme. Y además les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, es decir, vamos a hacer más o menos lo mismo. ¿Quieren venir conmigo? Pero más o menos lo mismo, en el sentido, es una labor también de pesca, pero muy diferente de hombres. Y ellos, aquí está la palabra que me parece que revela lo que ellos son, pero también que revela mucho de lo que el evangelio quiere decirnos el día de hoy. Estamos celebrando la fiesta de San Andrés, y dice el evangelio que ellos, hablando de Pedro y Andrés, inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Qué extraño, ¿verdad? Los encuentros normales entre personas no son así. Y digo los normales, porque quiero pensar que este encuentro entre Jesús, Pedro y Andrés, era un encuentro normal. Pero vayamos al evangelio, y en este caso, al evangelio de San Juan. Porque antes de que este encuentro entre Jesús, ahí en la ribera del mar se encontrara con Pedro y con Andrés, Jesús se había encontrado con Juan y con Andrés. Recordemos que Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista, y cuando Juan Bautista señaló, o estaba para señalar, que iba a venir el Mesías, y entonces después lo señaló, ahí estaban Juan y Andrés. Y después de que Juan dijo, he ahí, he ahí el Mesías, el evangelio de San Juan nos cuenta que Juan y Andrés fueron siguiendo a Jesús ahí por detrás, y de repente Jesús les preguntó, ¿qué quieren? Y ellos muy sencillamente le dijeron, maestro, ¿dónde vives? Y el Señor también sencillamente les dijo, vengan y vean. No les dijo, les voy a dar de comer. No les dijo, vengan, mi casa es muy cómoda. No les dijo, vengan, tengo un grande palacio, se van a pasar en grande el día. Nada de eso. Simplemente un cruce de palabras sencillas. Maestro, ¿dónde vives? Y el maestro respondió, vengan y vean. Y el evangelio comenta que fueron y vieron, y estuvieron ahí aquella tarde. ¿Se acuerdan perfectamente de qué pasó en aquella tarde? Aquel encuentro no era un encuentro con alguien rico en cosas. Era un encuentro con alguien rico en corazón, rico en espíritu, rico en mensaje, rico en amor. Y recuerdan aquel encuentro perfectamente al detalle. Era la hora tercia. Qué hermoso recordar estos pasajes, porque también nos dice que Andrés después le contó a Simón, a su hermano Pedro, hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó también a donde estaba Jesús. O sea que cuando Jesús pasa al lado de la ribera del mar de Galilea, ya Jesús estaba poniendo el corazón en ellos antes de poner la bala. Ya había tocado estos dos corazones, como pasan todos los encuentros, que antes de ser unos encuentros físicos, ya antes han sido encuentros en el corazón. Por eso, a mí se me ocurre pensar que eso de que Pedro y Andrés inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron, no fue simplemente así por casualidad. Yo me imagino que mientras estaban pescando, mientras estaban echando las redes ahí al mar, el chisme de ellos era ese. ¿Cómo era Jesús? ¿Y qué era lo que vivieron en torno a Jesús? Yo creo que muchas veces, si nosotros no somos tocados por el Señor, es decir, si el Señor no nos llega a mirar, quizá es porque antes no nos hemos dejado tocar en el corazón. Porque tú sabes que el Evangelio cuando nos dice que Jesús ve a alguien, no solo lo está viendo, sino le está echando el ojo, lo está reservando, lo está llamando para algo. A mí no se me olvida tampoco cómo fue mi vocación. Y yo pienso que fue lo mismo, porque antes de que yo tuviera el encuentro con aquella persona que me iba a llamar o de la cual el Señor se iba a valer para llamarme, yo ya antes en mi corazón tuve un encuentro con aquella persona, aunque no nos hablamos. Aquella persona que fue el instrumento para que el Señor me llamara, aquella misma persona yo ya la había conocido en mi corazón. Ya la había mirado y ya me había tocado, ya me había a mí el corazón sacudido. Y yo aquí quiero invitarles a todos ustedes, porque a veces el Señor, que de verdad nos está mirando, ¿por qué a veces el Señor no mete la bala en nosotros? ¿No será porque a veces en el corazón no nos hemos dejado todavía sacudir, aun cuando Él ya en el corazón nos ha querido tocar? ¡Ay, hijo mío! Creo que aquí está el problema, que muchas veces le tenemos miedo a los toques de corazón. Hay encuentros físicos con el Señor, ¿sí? Quizá todos los encuentros que tenemos con el Señor terminan por ser simplemente físicos. Sin más, te recuerdo a ti. ¿Cómo fue tu primera comunión? ¿Verdad que aquella primera comunión no tenía nada de encuentro físico con el Señor? Tenía más de encuentro en el corazón. Y hoy, ¿cuántas primeras comuniones que debieran ser primeras, porque debieran ser como la primera, ya no son más que simples comuniones? Porque no llegan a tocarte el corazón. Yo creo que a veces por eso nuestra vida no cambia, porque no permitimos que Dios cambie nuestro corazón. ¡Ay, ay, ay, sí! Ya veo que alguien ahí como que se arrincona en la banca, como que se hace rosca, como que dice, ¡ay, aquí viene lo duro! Sí, no, 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 no te creas. No viene lo duro. Lo duro lo pasas tú cuando no dejas que tu corazón sea tocado por Dios. Y lo fácil en tu vida empieza a ser vivido y empiezas a vivirlo cuando dejas que Jesús te toque el corazón. ¡Déjale! Ábrele de par en bar tu corazón. Por eso Juan Pablo II nos repetía, ¡ábre de par en bar tu alma a Cristo Jesús! Hoy es un día, el día de San Andrés, para abrirle como él las puertas de nuestra alma a Cristo. ¡Síganme! Y los haré pescadores de hombres. Muchas veces Jesús no nos cambia de vida. Nos cambia nada más de puesto de trabajo. Pero seguimos haciendo muchas veces el mismo trabajo. Me acuerdo que un compañero mío me dijo un día, ¡ay, yo dejé mi casa porque ya estaba harto de las cuentas! Ya estaba harto de que mi papá me tuviera como administrador y por eso mejor me vine para ser sacerdote. Y luego me daba risa, a mí me daba risa porque después, y antes también de que había sido ordenado sacerdote, este compañero había sido dedicado para las cuentas. Y la verdad, había sido dedicado para las cuentas porque lo hacía muy bien. Por tanto, el Señor, pues lo sacó de las cuentas y lo trajo a otras cuentas. Las cuentas de las almas, las cuentas de la salvación de tantas personas. Así es Jesús. No le tengas miedo. Él no te va a pedir nada que no puedas sobrellevar. Deja que el corazón de Él te toque antes de que Él realmente te vea o te meta la bala ahí donde duele. El Evangelio continúa diciendo que estaban los discípulos ahí con su papá. Eran pescadores y le estaban ayudando. Era parte de un trabajo familiar. Bueno, los encontró en la tarea. No los llamó porque estaban de ociosos. Los llamó, como digo, porque antes en el corazón les tocó totalmente en lo más profundo. Y aunque estaban en una tarea que amaban, la dejaron. Qué hermoso también que a ti te encuentra el Señor trabajando cuando te llame. A la misión que quiera el llamarte. No sería bueno que te encontrara sin hacer nada. O que te encontrara y te dijera, oye, Aragán, perezoso, ¿qué haces? Ven por lo menos a hacer algo acá. A estos los encontró trabajando. Y a ti y a mí también nos llama y nos quiere encontrar trabajando. Dice el Evangelio que Pedro y Andrés lo siguieron. Pero más adelante, Jesús también siguió caminando y encontró a otros dos hermanos. Encontró a Juan, que ya había sido huésped de Jesús, junto con Andrés. Y encontró a su hermano Santiago. Y los dos estaban, dice, con su padre ahí en la barca, remendando las redes. Trabajando también. Y los llamó también, dice el Evangelio. Y el Evangelio dice, enseguida dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Alguien podía decir de una manera jocosa, claro, dejaron a su padre. La barca estaba ya más vieja y su padre, pues quizá también un poquito viejo. Y las redes, pues no, no, pues que las estaban remendando. ¿A qué, todo roto? Oh, no, pues mejor irse mejor con un nuevo contratista, Jesús, y hacer un trabajo nuevo. Mejor que estar remendando cosas viejas. Pero no era, aunque a veces pienses eso, no era lo que en su corazón tenían. También, recordemos que Juan ya había tenido el encuentro con Jesús. Y también probablemente estaría hablando con su papá y contándole las cosas buenas que habían experimentado con Jesús. Y también Juan le estaba contando a Santiago. Así es de que el Evangelio no me extraña que diga, enseguida, sí, pero enseguida dejaron todo. Claro, es que seguir a un Señor que nos trata también y que en Él, y acompañándole a Él, vamos a encontrar la alegría y la felicidad. Mejor es dejar todo, toda preocupación, toda angustia, todo trabajo, para encontrar el trabajo que nos trae la felicidad. Así fueron también Santiago y Juan. Pero dice, y así lo dice como de paso, pero no está tan de paso. Dice que dejaron todo y dejaron también a su Padre. Lo dice recalcándolo. Fuera viejo, anciano o no lo fuera a su Padre. Aquella frase que el Evangelio dice, y a su Padre, como recalcando, verdaderamente dejaron algo que amaban de verdad. Pero lo dejaron por algo más grande. ¿Cuántas cosas de verdad tú amas? Y las amas por buenas, no porque son malas. Y cuando el Señor te llama, te llama precisamente y te dice, deja eso, que por muy bueno que sea, algo más bueno te tengo preparado yo. ¿Tú has pensado eso? Que cuando el Señor te llama, tienes que dejar cosas, sí, claro. Y has pensado que todas esas cosas, por mucho que valgan, no valen tanto como el Señor. ¿Verdad que a veces pensamos al revés? No, ¿cómo voy a dejar yo eso? Mi Padre, mi Madre, el trabajo, este oficio, este modo de pensar, este modo de actuar. Pero el Señor, lo que te trae, siempre es nuevo, sí, pero siempre será mejor. ¿Por qué no te dejas que el Señor te toque el corazón? Para que cuando dispare la bala, de verdad, te sientas como estos apóstoles, vencido, derrotado. Y puedas decir, también tú, como lo dijo un día Constantino, el grande Constantino el Rey, venciste Galileo. Es decir, me ganaste la batalla, Galileo. Me ganaste la batalla, Cristo de mi alma. Cristo de mi corazón. Amén. 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 Amén.